Bueno, pues allá mismo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, allá se encuentra nuestro gran amigo y compañero, el Toro Huawei, que ya está compartiendo con nosotros en esta linda noche. Toro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, el país, buenas noches, República Dominicana. A través de Buenas Noches, por aquí, por Canal 29, en este momento me encuentro desde Nueva York, específicamente en un área dominicana. Me encuentro en la 207, aquí es una avenida muy visitada por los dominicanos, donde viven muchos dominicanos, y como ustedes pueden ver, voy a poner la cámara alrededor, como ustedes pueden ver, esto es lo que se está viendo ahora mismo, los negocios están, la mayoría están cerrados, la mayoría de negocios están cerrados. Por aquí tengo un caballero que le voy a hacer una pregunta, y es Carlos, dime si me escuchas. Sí, sí, te escuchamos. Que tengo un caballero aquí, que le voy a hacer una cuanta pregunta en cuanto a esto, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Gabriel. Gabriel, ¿cómo tú has visto esto de la cuarentena, del coronavirus aquí en Nueva York? Bueno, la cuarentena está mala, se está poniendo mejor, pero todavía está difícil aquí. Sí, ¿algún enfermo en tu familia? En la casa no, pero afuera de la casa, alguno, sí. Ok, ¿y qué tú opinas? ¿Qué tú le dices a la gente de aquí de Nueva York para poder controlar el virus? ¿Qué tú le puedes decir a él? Que se maten en la casa, que nada más sabe si es necesario. Ok, ¿va a trabajar ahora? Bueno, pues cuídate, hermano, gracias. Como ustedes pueden ver, gracias, hermano mío. Como ustedes pueden ver, Giancarlo, esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, aquí en la 207 en Manhattan. Toro, ahí en la 207, por costumbre, vemos muchas personas a esta hora ahí en la 207. Sí, sí, sí. Bueno, en este momento, mira, estoy frente a un negocio pues muy visitado por los dominicanos, se llama La Casa del Mocón. Este es el negocio aquí en la 207. Don Nelson sabe de qué le estoy hablando. Porque tuvimos una visita por aquí. Muy conocido en la casa. Es un negocio de diversión. Cuando se trata de diversión, este es el área nocturna aquí en el Alto Manhattan. Por ahí venden unos patacones buenísimos también, ¿eh? Ah, sí, ahí venden unos patacones riquísimos. Sí, sí. Entonces, mira, estos son los negocios nocturnos. Aquí, como le digo, aquí es la vida nocturna de Nueva York en los dominicanos. Esta es la calle donde es muy visitada. No estaba el TINA, los típicos, las agrupaciones típicas muy visitadas en esta calle. Ya tú sabes, hermano, eso es todo lo que hay. Mucha gente cuidándose. Otras personas están, pues, por ahí, haciendo de las de ellos. Toro, con relación a la economía, ¿cómo está afectando allá en la ciudad de Nueva York la economía? Bueno, muy bueno, muy buen punto ese. Qué bueno que me hiciste esa pregunta. Sí, principalmente a nosotros, los dominicanos que viven allá. ¿Qué quiero decirte? De que ahora mismo, pues, la economía está muy difícil. No solamente para los dominicanos. Sí. Si no para toda aquella persona que sea comerciante aquí en Nueva York, toda esa persona que tenga su negocio, por ejemplo, restaurante. Me voy a hablar en el caso de los restaurantes, donde deben de mantener ciertas reglas con los clientes, donde deben mantener solamente tomar las órdenes para llevar, no para comer dentro del restaurante. Y muchos dominicanos ya se han visto afectados, como se pudo escuchar hoy en las noticias, aquí que dicen que restaurante como 809 no está confirmado. Sí. Pero restaurante como 809, que es un restaurante dominicano muy bueno, dicen que es posible que cierre la puerta entre otros más negocios. La vida nocturna terminó aquí en Nueva York para los artistas por ahora. Es lo que sí puedo decir. Mira, con relación a eso de la vida nocturna, se sabe que la discoteca, los bares, está todo cerrado. Los artistas están también tranquilitos en su casa, como aquí en la República Dominicana. Efectivamente. Tú sabes que algo que yo quiero hacer, que más adelante, bueno, pues, prometo, prometo hacerlo con los artistas que viven aquí en Nueva York, y es a través de entrevistarlo a ellos y mirar qué ellos están haciendo, cuáles otras, pues, otras cosas ellos deciden hacer, aparte de la música, porque te digo, hermano, de que no es fácil para un músico durar una semana, dos semanas, un mes sin hacer nada, no es fácil. Toro, con relación a los supermercados allá, ahí en Manhattan, allá en Nueva York, ¿cómo está funcionando eso de los supermercados? Bueno, pues, los supermercados están cumpliendo la regla, uno más que otros están cerrados. Hay supermercados que, bueno, ya a esta hora está totalmente cerrado. Pero, ¿están tomando algunas medidas para poder entrar al supermercado, guantes, mascarilla y eso? Eso es así. Todo, cada supermercado y cada negocio aquí, pues, tiene la responsabilidad de darle a sus clientes. Sí. La mascarilla y los guantes. Toro, gracias por reportarnos desde allá, desde la Ciudad de Nueva York, un abrazo para ti, y cuídate mucho por allá, quedando en las calles. Bueno, gracias a ustedes, y lo que estoy tratando de hacer, anoche estuve por el área del downtown Manhattan, y lo que estoy haciendo es, buscando puntos donde la gente ya, aquí en Canal América, muchas personas ya saben de lo que estoy hablando. Así que, gracias a ustedes. Toro, mañana, mañana, nuestro capitán quiere que tú estés en el Yankee Stadium, por favor. Ya, es una orden. Mañana, mañana, eh. Toro, un abrazo, cuídate mucho allá en Estados Unidos, el toro.